¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 106 De lo que va a trago con Bullshitam Hasta el momento, así es, ya vamos por el capítulo número 106 Ya han derrotado a Freezer Se autocortó en dos, mejor dicho Siendo que Goku le decía, ¿no? Que se agacha, o sea, que no fue mérito de Goku Tan acertadamente lo que es el Freezer cortado a la mitad, ¿no? Y además, fue más que nada que lo quería salvar a toda costa Aparece Goku, no aprende más con Vegeta Que al final quería hacer lo mismo con Freezer Nada más que, bueno, pasó esa resolución que todos vimos, ¿no? Y bueno, todavía no explotó una Mikusei Así que vamos a ver si es que explota en este lunes de Dragon Ball Z Así que no están unidos a los miembros del canal Lo estarán viendo el día lunes Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bien, arrancamos nomás Ya tendría que arrancar con explosión, ¿no? Para no perder más tiempo Es pie, empieza el capítulo, ¡bum! Listo Ya está, de último, ¿no? Los últimos instantes Ven, ahí va Goku Está en toda la expectativa acá, ¿eh? Claro, para... Y no me estás tocando la espalda Creí que estaban todos ahí mirando Porque para ellos es como ver una película, ¿no? Como nosotros están estos Freezer ha muerto ¿Qué? Freezer se encontraba agonizando Y le suplicó a Goku que lo ayudara Le dio un poco de su energía Sin embargo, Freezer utilizó esas energías para atacar Y a Goku no le quedó más bajo en medio que defenderse Y Goku no tuvo otra alternativa más que eliminarlo ¿Entonces quiere decir que Goku ganó la pelea? Parece ser que un Super Saiyan como Goku No era el oponente indicado para Freezer ¡Bien! ¡Sí! Como me gusta el doblaje de Kaya-sama, ¿verdad? No sabía que un Super Saiyan fuera tan poderoso Eso significa que es el más fuerte del universo Ahora Goku se encuentra en un nivel inalcanzable Sí, sí, pero... Creo que sí Es muy triste Ese honor lo tendrá por solo unos cuantos minutos ¿Qué yo-sama se refiere a...? Que Namekuseia está a punto de explotar Goku ya no cuenta con el tiempo necesario para regresar a su nave En este momento se dirige a la nave espacial de Freezer Pero creo que también se encuentra descompuesta Y nadie la puede arreglar Y no le puede decir que a Shosama-chan Te estás dirigiendo, está rota la nave, boludo, ¿eh? Pero ¿qué de mundo te pasa? Si se trata de Goku, no tenemos por qué preocuparnos Ya se las arreglará para huir Ella tiene la experiencia en solucionar esta clase de problemas Y no solo eso No debemos olvidar que Goku se convirtió en un Super Saiyajin ¿O no, maestro? Sí Goku, date prisa Tienes que huir cuanto antes de ese lugar No, mirá cómo hace el planeta, boludo, desde lejos Se ve impactante, ¿eh? Imaginen eso con la animación actual La animación de Kimetsu no Yaiba Siempre pongo, por ejemplo, la animación de Kimetsu no Yaiba Porque ahí le pusieron la papota, ¿no? La tarasca una arriba de la otra Para la animación, ¿no? Y siempre comparo cómo será la animación de un anime así viejito Con esa tremenda animación Sería la mezcla perfecta de muy buena trama y muy buena animación Tengo que llegar a ti No, pero ese es un boludo Freezer le dijo que estaba Que Vegeta le hizo mierda a toda la nave Uy, encima de qué Acá se viene una de las escenas que más recuerdo Y la nave donde estaba Bulma Que, bueno, Bulma fue teletroporzada a la Tierra, ¿no? Pero ya la tenía lista para despegar, ¿o no? Tiene una máquina O la otra tenía Esta máquina se parece mucho a la de mi nave Pero... ¿Dónde está el botón? ¿Qué es este? Apreta el botón, ¿viste? Basta una bola de espejo Con música Y minas bailando en el caño ahí Si saben a qué referencia Pónganla en los comentarios No, pero está Hecha pipa esa nave, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Uy! ¡Se le va! ¡Se le va la nave! ¿Por qué va a estar bien Que podría volar tranquilamente, ¿no? ¡No! ¡Uno! ¡Se le va la nave! ¡Qué escena, ¿no? Dignas de una película acá de... De estas películas... De género catástrofe La música de la patrulla roja ¡No! ¡No! Pero... ¡Esto no flotó! No puedo creerlo ¡Esto es espantoso! ¿Qué sucede? ¿Qué le ocurre, Kaiyo-sama? La última esperanza que había. Me refiero a la nave de Freezer. ¡No funciona! ¡Y cayó por un precipicio! Maestro, ¿y qué le pasó a Goku? Ya no regresará. Él compartirá el mismo destino que el de Namekusei. Creo que en el flashback de Namekusei es muy diferente esta parte, ¿no? Le metieron ya cuando lleguemos a esa parte del flashback. Creo que es en la saga de Cell. ¡Uf! No hay mucha correlación entre un flashback y lo que pasó, ¿eh? Ni siquiera se tomaron la molestia de reciclar la imagen. Sí, esta escena, recuerdo yo. Gritando a Goku, ¡Maldición! No puedo ver esto. Lo sé, porque usé ese fragmento un montón como clip para muchas cosas. El de Goku diciendo, ¡Maldición! ¡No te mueras! No, mirá cómo se ve, no me puse ahí. ¡No! ¡Maldición! ¡Uh! Tremendo, bro. Espectacular. ¡Qué escena, bro! ¡Épica, hermosa! ¡Yo, boludo! ¡Tremendo! Datazo a Kashi Goku. ¡Uh! ¡Me está el capítulo, chabón! Los invito a unirse a los miembros del canal para ver Dragon Ball Zeta. Los caballeros de Catero que estamos viendo los fin de semana. Rama en medio y si pude en el latino. ¡Tremendo, tremendo! ¡Kaiosama! Es verdad que Goku... Datazo es que Goku no puede resucitar otra vez con las esferas del dragón. Ah, bueno, ahora sí ya dieron la noticia, ¿no? Pero... No cabe duda, él ha muerto. Se supone que es que a Kashi Osama tiene que saber todo, ¿no? Pero bueno, si no sería spoiler de la otra saga. Si revelaba todo. Tú no puedes estar muerto. Al final, Yamcha se recibe de Kashi Osama Supremo, boludo. La tiene más clara que el propio Kashi Osama. Y ahora que le damos a su pobre hijo que se encuentra en el planeta Tierra. Será muy duro. Imagínense un Yamcha vestido de este Kashi Osama. Maestro, ¿y si se lo decimos primero a Bulma? Es una buena idea. Por favor, Kashi Osama, déjeme hablar con ella. Déjeme hablar con mi Bulma, dice Yamcha. Por favor, diles. Sí. Qué notición, ¿eh? Mirá, oro de Yamcha con Kashi Osama. Tiene que ser el Kashi Osama Jr. Yamcha, boludo. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Apoyo esa... Ese... Spin-off. ¿Me escuchas, Bulma? Soy yo. Yamcha. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yamcha? ¿Cómo? Te estoy hablando telepáticamente. Ya se le pega el tono de hablar de Kashi Osama. Sí, soy yo, Yamcha. Estoy comunicándome telepáticamente con la ayuda de Kashi Osama. ¿Telepáticamente? ¿De verdad? ¿Pero qué es lo que te pasa, Bulma? ¿Acaso es un mensaje de Kashi Osama? Así es. Pero dime cómo lo supiste, Gohan. Ahora Yamcha es el que está hablando. Y... ¿Cómo estás, Yamcha? Bien. Si se puede decir mientras estoy muerto. Ahora quiero que escuches algo sin alterar. Me refiero a Goku. Goku ha derrotado a Prisky. Y luego... Chicos, escuchen esta gran noticia. No, esta, Bulma, estira la noticia. ¿Por qué Goku ha derrotado a ese malvado de Prisky? ¡No es cierto lo que dice Bulma! ¡Viva! ¡Viva! ¡No me refiero! ¡Viva! ¡Tu papá es un héroe! ¡No me refiero! ¡No me refiero! Finalmente... Goku lo ha derrotado. ¡Viva! ¡Qué bien! Qué raro, Bulma hablando con Xancha, Xancha estando muerto, tener una reacción tipo... ¡Eh! ¡Cakaroto venció a Prisky! Tipo... ¡Eh! ¡Guarda el silencio! Todavía no acabo de decirles todo. Ya, esta Bulma se rea percibe. Después de derrotar a Prisky. Goku intentó todo lo posible para Xancha, pero no lo logró y murió en la explosión de Namekusei. ¡Muchachos, escúchenme! Goku se volvió en la explosión de Namekusei. ¡Es terrible! ¡Eres una tonta! ¿Cómo te atreves a decirlo así? ¡Eocúpate por los sentimientos de Gohan! Goku ya no podrá regresar a la Tierra. ¡Es porque tú no sabes los últimos años espiertos! ¡Ah! ¡Ahí está! Tenemos las esferas del dragón de Namekusei. Y todos sus habitantes y las esferas han venido con nosotros a la Tierra. ¡Y eso no es todo! ¿Qué crees? Las esferas del dragón de Namekusei pueden revivir a las personas las veces que nosotros queramos. ¿Qué? ¡Oh! ¡Cashosama! ¡Eso quiere decir que Goku, Goku, Nelly y Chao os podrán revivir y estar nuevamente con nosotros! ¿Qué te parece? ¡Ya entiendo! ¿Qué es lo que pasa, Yamcha? ¡Todos vamos a resucitar! ¡Chaos, tú también vas a revivir! ¡Regresarás a la Tierra! ¡Vamos, Chao, carajo! ¡No se va a tener que quedar acá! Los que no saben nada son los que están en la Tierra. ¿Qué? ¡Es verdad que Chao os podrá revivir con la ayuda de las esferas del dragón! ¡Pero Goku y Krilin no podrán! ¿Y por qué no? ¿Qué pasará con ellos, Kaiosama? ¡Las esferas del dragón revivirán a esa persona en el lugar de los hechos! ¡Son poderosas! Maestro, ¿qué quiere decir? ¡Koku y Krilin tienen que revivir en Namekusei! ¡Pero desgraciadamente Namekusei ya no existe! ¡Qué raro, Kaiosama, que armó toda esa estratagema! ¡Porque ahí solo se encuentra el espacio exterior! ¿Comprenden? ¡Qué raro! Porque él armó todo esto, lo de pedirle un deseo a un genlón, después pedirle a otro y hacer toda esta maniobra inteligentísima. Y ahora que está diciendo esto, como que, mmm, ¿qué pasó, Kaiosama acá? Dinos, no existe alguna solución. ¡Kaiosama tiene que... ¡Acaso no puedo ayudarlos! No puedo ayudarlos, porque esos territorios no me corresponden. ¡Nada le corresponde a él, boludo! Él no es algo un choto, boludo. ¿Qué hija de puta que te callas,ame? ¿Ocurre algo malo, Bulma? Es que me dijeron que Goku... ...nunca podrá regresar con vosotros. ¿Qué? Aunque lo revivamos, volverán a morir, porque ya no existe Namekusei. Y tan guapo que se había vuelto. ¡No, Veguita, soy el más poderoso! ¡Eso es perfecto! Mis deseos se están cumpliendo. Freezer ya no está... ...tampoco cacaroto. Y por eso seré el más fuerte. Y se escucha a Monodito. ¡Eso es yo quien gobierne el universo entero! ¡Mi papá regresará! ¡Estoy seguro de que volverá! Aún sigues diciendo eso. ¡Tu padre ya murió! Más vale que me obedezcas a partir de ahora. ¡Tú eres un Saiyajin! ¡Ahora soy tu nuevo papi! ¡También debes tener sangre fría! Si quieres, puedes ser uno de mis hombres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue diciendo esas tonterías si quieres! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Quieres pelear, enano? ¡Mi papá regresará! ¡Pase lo que pase! ¡Acomodé Nucar! Y se pone a pelear Gohan, malo. Bueno, es su manera de canalizar, me parece, toda la situación, ¿no? Tipo, bueno. Le saco toda la bronca. ¡Le re embocó una, malo! ¡Crimiento este Gohan, eh! Gohan versión Chucky, le digo yo, por el peinado que es igual, ¿no? ¡No, lo sangró todo! Hay que matarlo rápido a Gohan antes que lo mate a uno. Eso pensaría Vegeta. ¿Qué crees que tienes ganada esta batalla? ¡No te he golpeado porque eres un niño! ¡Ah! Como si eso lo decidiera a Vegeta, el hijo de puta. Se fue. ¿Estás listo, enano? ¡Eh! Ahí está, ¿viste? No te he golpeado porque eres un niño. Ahí tenés, tú, niñez. No, siempre le hagan así a Gohan, boludo. Qué costumbre agarrar a Gohan y pimba pimba, boludo. Igual lo puede curar. Lo puede curar ahí. Yende. Y Piccolo lo deja, ¿viste? Bueno, quiero que lo amasije un poco, así se le bajan un poco los humos a Gohan. No, 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 no. Muy rapidita. Amasijarle un poco está bien. Ya después, ya te estás pasando, ¿no? Mi papá va a regresar a comoder hogar. A comoder hogar, la clásica, ¿verdad? Si hay algo que detesto es su ingenuidad. Y se va a la mierda, Vegeta, me voy. Gohan. Por favor, resiste. ¿Cómo te distinto? Papá. Goku. Goku. Muy buena, muy buena la escena de la tierra. Me gusta toda esta interacción de todas las personas. Lástima que Vegeta ya... Uy, ya terminó. ¿Cuál será el destino del mundo sin la presencia de Goku? Bien, bien, bien. Y así termina este capítulo. Eso pasó rapidísimo. Tuvimos lo que es la explosión finalmente de Dame-Q-Ci. Y se llevó puesto a Goku hasta este punto de la serie, ¿no? Y claro, no lo pueden resucitar porque va a resucitar en el espacio sideral y va a volver a morir una y otra vez. Así que, tremendo, tremendo. Bueno, y me encanta lo que es la interacción acá entre todos los personajes que están en la tierra. Nada más que ahora Vegeta se tomó el palo, se fue, vaya uno a saber dónde, ¿no? Un tipo salió volando, no sabe dónde se irá. Y con qué pensamientos, ¿no? Así que no sé si es hora de irse cada uno por su lado. Un tipo, bueno, que Milk se reencuentre con Gohan, etcétera, ¿no? Y la interacción ahí de Bulma y Yamcha me pareció demasiado fría, ¿no? Como, ah, tipo, hola. Siento que Yamcha había muerto ya hace bastante rato. Creo yo, ¿no? Un mes, ponele. Pero está muerto. Y hablar con Yamcha muerto es no algo que sucede todos los días, ¿no? Así que me pareció como muy fría la interacción. Yamcha ahí, un personajazo tremendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver para dónde va a encarar ahora los siguientes episodios. Que ya pasan a ser capítulos de transición para lo que es la nueva saga, ¿no? Y quiero ver más o menos cómo se resuelve esto. Porque acá yo le di punto final a lo que es Dragon Ball Z en su momento. Tipo, bueno, explotó, listo. A otra cosa, ¿no? Retomé Dragon Ball Z después, muchísimo tiempo después. Creo que cuando ya estaba saliendo vueltas. Así que imagínense. Así que, bueno, gente. Hasta acá el capítulo. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Fight Gooses. Si quieren unir ese segundo canal, si quieren echar un vistazo en el Instagram. Si quieren tirar la idea con los mensajitos de Twitch. Si quieren ver hoy en vivo, nos vamos a recibir en el próximo capítulo de Argentina. Un saludo. Estos familias de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos. Mantén el fuego y la luz. Tu futuro mantendrás. En el próximo capítulo. No.